¿Alguna vez has tenido problemas con la música de tus vídeos porque no tenías los derechos y bueno, pues YouTube no te ha permitido usarla o la ha reducido su emisión a determinados países o bien estabas haciendo un directo, has puesto la primera música que te ha venido a la cabeza y ese directo se ha caído? ¿Te ha pasado? ¿Sí, verdad? Bueno, hoy te voy a decir cómo puedes buscar en una biblioteca musical, en una librería musical la música que más se adecua al vídeo que quieres hacer? Porque aquí ya no es sólo los problemas de derecho, es que hagas como hacía un alumno mío de los primeros cursos presenciales que yo daba sobre vídeo móvil, a él le encantaba Gladiator y ponía la música de Gladiator para ilustrar las imágenes que grababa de unos pisos bien baratos que vendía en su pequeña inmobiliaria. ¿Qué sucedía? Era un desastre, era un desastre porque la imagen no tenía nada que ver con lo que sugería la épica de la música y aún tuvo más problemas porque al utilizar una música de la que no tenía derechos YouTube incorporaba publicidad a esos vídeos y como la gente que veía esos vídeos estaba buscando casas para comprar, lo que le entraba era publicidad de las empresas de la competencia. Fíjate, por tanto, si es importantísimo escoger música que no nos dé problemas con los derechos de autor y que además esté acorde con el tipo de vídeo que vamos a hacer. Bien, como sabes, estamos en pleno Sumo Day, en estos cuatro días en los que puedes conseguir herramientas digitales con una licencia de por vida, un solo pago y no vuelves a pagar más, no es pago recurrente mes a mes, y he estado buscando para ti músicas de librería o librerías musicales, mejor dicho, y he encontrado una que creo que es interesante y que puedes acceder a ella, como te decía, por un solo pago. Te la voy a presentar ahora mismo. Bueno, esta herramienta y otras dos herramientas digitales más, como te prometí en el programa de ayer en el que te presenté, entre otras, esa gran alternativa a Stringar para poder hacer tus directos súper vitaminados y compartirlos simultáneamente en varias redes sociales y plataformas. Bueno, si es la primera vez que pasas por aquí, soy Javier Cabrera, creador de este canal en YouTube de los contenidos en el que abordamos todo lo que tiene que ver con el vídeo que puedes hacer por ti mismo o por ti misma para convertirte en vídeo independiente, ese es mi objetivo, vídeo de producto, vídeo para cursos online, vídeo para hacer marca personal, vídeo de investigación, con las herramientas que hoy día tienes a tu alcance, como el móvil o como estas otras herramientas que te voy a presentar ahora mismo, que estamos celebrando, ese especial dedicado a los Sumo Days de AppSumo. Bueno, en la descripción del vídeo tienes todos los enlaces de las herramientas que te voy a presentar, no te olvides del vídeo que publiqué ayer, complementario a este. Venga, vamos a empezar ya con el tema de la música de librería. Mira, cuando buscas una música para tu vídeo, lo primero que tienes que tener en cuenta es el estado de ánimo que quieres transmitir en ese vídeo. En función de eso, si vas a una biblioteca de músicas, vas a poder filtrar las músicas, vas a poder buscar música épica, música tranquila, música romántica, ¿vale? Dependiendo de la librería, pondrá unos calificativos u otros, pero eso ya te va a ayudar a hacer una primera selección. Después, tienes que fijarte en el ritmo que tiene la música. Muchas veces estará cercano también a esa temática que ya has escogido. También puedes buscar por género, pues pop, rock, reggae, folk, música cinematográfica... Tienes que ir haciendo todo ese proceso de filtrado, porque si no vas a tener que enfrentarte a millones de temas musicales y no vas a saber ni por dónde empezar ni cómo terminar. También es importante la duración, la duración de la música que vayas a escoger, porque generalmente no va a coincidir con la duración de tu vídeo. Pero déjame que te presente esta primera herramienta de hoy. Mira, entramos a la página de AppSumo. Como puedes ver, ahora mismo estamos en el Sumo Day, por lo tanto, tienes un descuento del 10% sobre el precio que figura aquí. Y acceso de por vida a Melody, a esta biblioteca musical, que dice aquí que tiene un catálogo con más de 18.000 pistas. ¿Vale? O sea que ya tienes aquí para elegir. Lo bueno es que puedes utilizar las músicas sin problemas, tanto en YouTube como en cualquier otra red social. Y son músicas que están en exclusiva en esta librería. Voy a entrar dentro del software, de la librería, para que la veas. Aquí estoy dentro de Melody. Bueno, aquí podrías buscar a través de unas palabras clave que tú incluyas. Pero fíjate cómo aquí tienes lo que yo te decía de los estados de ánimo. Aquí, bueno, te los va explicando. Vamos a ver si los traduce al español y vamos más... Eso es, aquí tienes, por ejemplo, agridulce. Aquí dice cursi, emocionante, entusiasmado. Bueno, algunas traducciones, como ves. Pero bueno, del inglés lo puedes sacar fácilmente. ¿Vale? Oscuro, tranquilo. ¿Vale? Vas haciendo así tu selección. Si quieres hacerla por género, aquí tienes orquestal, músicas del mundo, para bailar, blues y jazz. Bueno, roca, es rock. ¿Vale? Le he dado yo a la traducción ahora rápida de Google. Bien, pues puedes hacer tu selección así. Voy a buscar yo, por ejemplo, por estado de ánimo. Emocionante, entusiasmado. Ahora voy a poner este. Y aquí tienes las pistas que, como ves, son de diferentes artistas. Aquí tienes la duración. Y aquí tienes también, bueno, siguiente. O sea, hay varias páginas. Aquí tienes también los beats por minuto. Es decir, los pulsos por minuto. Esto es interesante porque a mayor cantidad de beats por minuto, más ritmo tiene la canción. Y si tú vas a hacer una cosa muy rápida, pues con clips de vídeo que duran muy poquito, te interesará probablemente buscar que tenga unos beats por minuto altos. Si vas a hacer algo más relajado, con planos más largos, hacer la selección con beats por minuto, con menos cantidad de beats por minuto, te va a ayudar a poder estirar más la duración de los planos. Son ideas que te estoy dando, que como te digo, te ayudan a filtrar y encontrar antes la música. Junto a la indicación de los beats por minuto, de los pulsos por minuto, tienes la duración del tema. Desde aquí lo descargas. Puedes crearte listas de reproducción. Aquí lo que yo te recomiendo es que es una tarde a escuchar música, que la tengas organizada y cuando la necesites, ya sabes cómo acudir a ella. Puedes marcarlas como favoritos o aquí también te da la opción de copiar. Pero fíjate que si entras en uno de los temas... Bueno, estas son las traducciones que le está dando ahora que le hemos puesto en español. ¡Abajo y sucio! Vale, pues fíjate que aquí tienes el tema, digamos, original. Aquí tienes la versión de 30 segundos, la versión de 60 segundos, una versión para enlazar una con otra en bucle, aquí una sin batería y esta de despuntuación que no sé... Vamos a ver... No sé qué es lo que querrá decir lo que pone aquí. Underscore. Bueno, pues ahí lo tienes. No sé qué es lo que quiere decir. Ahí tienes las duraciones finales en las que quedaría. Bueno, pues fíjate qué sencillo, qué fácil. Luego puedes acceder también aquí a través de colecciones. ¿Vale? Pues otra forma de acceder a los mismos contenidos, a los mismos temas para facilitarte siempre la búsqueda. Así que si estás necesitado de música de librería, aquí tienes una opción con esta Melody Music a la que puedes acceder un solo pago y para siempre. Vamos con la segunda de las herramientas que te voy a presentar. Se llama Radar, pero Radar así con dos As. Déjame que te la ponga ahí. Es, digamos, una herramienta equivalente a alguna que seguro que conoces, que es Metricool, que funciona de lujo. Yo la conseguí también en su momento con una licencia de por vida y ha ido mejorando con el tiempo. Y es una aplicación realmente de categoría, un software, que te permite programar, publicar simultáneamente en varias redes sociales y analizar después los resultados que estás obteniendo. Bien, vamos a entrar en Radar. Primero vamos a entrar en lo que es la página de AppSumo, como estamos haciendo. Como ves, ahora mismo estamos en Sumo Day. Por 59 dólares tienes este software para siempre. Y además, si lo adquieres ahora en Sumo Day, acuérdate que tienes un 10% de descuento. Bueno, voy a entrar directamente en la página. A ver, la tengo aquí. Aquí está, Radar. He entrado en la versión gratuita. Claro, no la voy a comprar yo ahora, porque teniendo Metricool, ¿para qué? Pero te va a servir perfectamente para saber cómo funciona. Bien, nos vamos a los Settings. Aquí es donde tienes en Channels que enlazar con tus redes sociales. En este caso, yo he enlazado antes con Instagram. Si tuviera que enlazar con una página de Facebook, pues me redirige a Facebook y ahí tengo que darle los permisos correspondientes. Bueno, pues estas son todas las páginas que tengo yo aquí. Si le digo conectar con esta, con la de Joss Contenidos, fíjate lo que ha tardado. Ya tengo conectado esta página de Facebook y la página de Instagram. Los tengo conectados con Radar. Puedo seguir metiendo aquí más redes sociales. Puede ser LinkedIn, pueden ser más páginas de Facebook, pueden ser grupos, lo que necesite. Lo voy metiendo aquí y nos vamos ya directamente ahora al Scheduler, es decir, al calendario, para que veas cómo se publica en este caso. Bueno, aquí tienes el calendario, julio de 2022. Si yo me vengo aquí a los tres puntitos, voy a programar un post, ¿vale? Digo la fecha y la hora, de aquí lo puedo cambiar. Voy a dejarlo así ahora mismo. Y en qué canales quiero publicar. En la versión gratuita, esta en la que estoy haciendo yo la prueba, solo puedes acceder a una, ¿vale? Pero, bueno, para hacer la prueba nos sobra. Le doy, por ejemplo, ahí al Facebook de Joss. Si tengo un equipo con varias personas, a quien se lo asigno. Y luego aquí si quiero poner unas etiquetas. Bien. Le doy a añadir. Ya digo, si compro la licencia, tengo acceso a más redes sociales para incluir aquí. Si entras en la página de Absumo, verás que se incluyen 12 perfiles de redes sociales para publicar simultáneamente. Si te vas al pago este, que es el más básico, si luego eso quieres multiplicarlo, pues puedes comprar hasta dos códigos más. Vale, volvemos. ¿Dónde estábamos? Estábamos aquí. Y, a ver, en radar, vale. Lo que te decía, hemos escogido esa fecha para publicar, en este caso, esta página de Facebook. Y aquí, si es una foto, subo la foto. Si es un vídeo, subo el vídeo. Si fuera una galería, subiría las imágenes que necesitara. Aquí voy escribiendo la parte de texto que tenga que escribir, el título, la descripción. Si tengo que poner un link, lo pongo aquí. Aquí, pues, si es solamente texto. Si fuera una story, vale, me viene aquí. En el caso de... estamos en Facebook, vale. Si es un reel, como el reel no es... aquí no tiene sentido porque no estoy en Instagram. Si estuviera en Instagram, pues sí que tendría sentido el programar el reel, vale, y programar la story. Bueno, la story sí puede ser aquí. Cuando tengo puestos todos los datos, solo le tengo que decir aquí, programar. Ahora no me va a programar nada porque no he metido nada, ¿ves? No hay ningún media. Y listo. Si hay algún error, después me aparecerán aquí. Fíjate dónde está. Aquí te indica si ha habido algún error. Aquí lo he publicado. Aquí lo que está en progreso, lo que estás haciendo. Y aquí lo que estaba programado o los borradores. O sea, realmente te aseguro que te quita trabajo, ¿vale? Esta es la segunda opción que te propongo si estás buscando algo así. Radar para que te ayude en la programación de contenidos para tus redes sociales. Bueno, por supuesto, puedes hacer también después la analítica y demás para ver qué resultados estás obteniendo. Te recuerdo que estamos en un programa especial dedicado a los Sumo Days de Absumo. Días en los que puedes conseguir herramientas digitales de un solo pago de por vida con un descuento de un 10%, ¿vale? Están disponibles los Sumo Days. Terminan el 15 de julio. Muchas de estas herramientas continúan ya sin el descuento y otras simplemente van a desaparecer. En el programa anterior te presenté incluso las que yo mismo he comprado en los últimos dos años largos y que me han servido para ahorrar un montón de dinero ya que ahora mismo para mi negocio digital solamente tengo dos herramientas que tengo que pagar mes a mes. Y de una de ellas estoy a punto de deshacerme. Venga, pues vamos con esta tercera propuesta. Esta tercera propuesta te la presento para que veas todo el movimiento que hay alrededor de la inteligencia artificial. Mira, cada vez aparecen más software que te permiten escribir simplemente tus posts para redes sociales, tus posts para un blog, metiendo una serie de palabras clave. Y la propia aplicación hace la escritura mediante la inteligencia artificial de esos textos. Yo he probado alguna, lo que pasa que, claro, en inglés deben funcionar bastante mejor que en español, pero lo están consiguiendo tiempo al tiempo. Eso por un lado. Lo que te voy a presentar hoy es una aplicación que a partir de un texto que tú escribes, ese texto lo convierte en voz humana y si quieres, también, esa voz surge de un presentador virtual. Y casi, casi en cualquier idioma. Potente. Lo que te presento, ¿verdad? Venga, pues vamos a verlo. Se llama Síntesis. Bueno, te lo he puesto también ahí en la versión en castellano. Bueno, 69 dólares, fíjate de lo que te estoy hablando. 10% menos si compras en Sumo Day. ¿Cuántos idiomas te he dicho? Bueno, aquí dice, accede a avatares humanos y a más de 300 voces realistas en 70 idiomas. Si accedes dentro de la... Aquí está, dentro de la página. Síntesis, ese sería el correcto. Bueno, pues aquí te explica un poco de qué va. Pero tienen un vídeo que te puede ayudar a entender de qué te estoy hablando. Pero te lo cuento. Básicamente, haces lo que te he dicho. Escribes el texto y luego buscas entre la galería de seres humanos virtuales que incluye la aplicación y ese texto que has escrito en el idioma que tú quieres lo pone en boca de esos personajes. Evidentemente, yo que hago vídeo con frecuencia y que encima estoy acostumbrado a presentarlos, a mí ahora mismo no me interesa este tipo de aplicación. Pero alguien que quiera generar contenidos rápidamente, que quiera ahorrar dinero porque no tiene que pagar a presentadores, porque no tiene que pagar a traductores, le puede interesar. Y ojo, es una aplicación que está empezando. Yo te diría, te la recomendaría como una inversión, si te interesa este tema. Por lo que cuesta, accede a ella y verás cómo van a ir perfeccionándola a lo largo del tiempo. Esa experiencia yo la he tenido con aplicaciones como Metricool o como HappyScribe, que desde que yo las compré con la licencia Lifetime hasta ahora han mejorado un montón. Venga, voy a hacer una cosa. Voy a enseñarte un vídeo para que veas cómo funciona. A ver, ¿dónde lo tengo? Aquí. Y vas a flipar. Bueno, no deja de ser un poco cachondo, que en el ejemplo que han puesto, ese avatar virtual está hablando en catalán, pero lo han subtitulado en castellano. Pero anécdotas aparte, si esto se puede conseguir por 60 dólares, que se puede conseguir a otro nivel. Fijaos el futuro que se está acercando. Déjame que... Voy a bajarle el sonido al vídeo y voy a ponértelo... Bueno, como te decía, da un poco de miedito, fíjate ahí cómo van componiendo el personaje, cómo van mezclándolo con otras imágenes, cómo puedes el mismo vídeo que hagas tenerlo en un montón de idiomas. Esa es una de las ventajas, si vas a hacer... Si necesitas esa audiencia internacional. Y bueno, lo que te decía, aquí fíjate que te proponen para social media marketing, incluso te pone ahí para la creación de cursos online, ¿vale? Lo pone por ahí en algún sitio. Ahí tienes el resumen de todo lo que se puede hacer. Una opción, ya digo, de futuro para verdaderos early adopters que quieran estar antes que nadie con lo que nos ofrecen estas nuevas tecnologías. Esta es la selección de seis herramientas digitales que he hecho entre ayer y hoy que están a tu alcance en la plataforma de AppSumo, en los Sumo Days, que puedes adquirirlas para siempre, te olvidas de los pagos mes a mes. Si tú ya has hecho alguna compra de alguna herramienta de este tipo, pues me encantará que me lo pongas ahí en los comentarios para saber qué tal te han funcionado. Ya digo, en el vídeo pasado te presenté otras tres que debes tener en cuenta. Si vas a hacer directos, pues ahí tienes una alternativa seria muy interesante a StreamYard que se llama Melon. StreamYard, te recuerdo, que es ese software que un niño de cinco años puede aprender en dos minutos para emitir en directo a través de un estudio que te montas en tu ordenador. Y además salir por varias plataformas o redes sociales simultáneamente. Pues la alternativa Melon, un solo pago y para siempre. Te presenté también ScreenToVideo, que es... Ahí la pena es que solo está para Windows, yo no lo he podido trastear lo que quisiera. Y es un software equivalente a Camtasia que te puede venir de lujo si vas a hacer cursos online y vas a hacer grabación de la pantalla de tu ordenador. Y te presenté también una alternativa más que interesante a Zoom. ¿Vale? Para hacer videoconferencias con número ilimitado de gente y número ilimitado de videoconferencias al mes las que tú quieras. Échale un vistazo a ese vídeo, toma tus decisiones porque el 15 de julio habrá pasado tu oportunidad. Yo te veo en un próximo programa aquí en el canal de YouTube de Yoos Contenidos. no te olvides suscribirte para estar al tanto de todas las novedades del vídeo a tu alcance del vídeo para los no profesionales del vídeo. Hasta pronto. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!